Los obispos de la conferencia del Episcopado Dominicano arribaron este miércoles 27 de mayo bajo un clima lluvioso a Roma, por el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci. El propósito del viaje es la visita ad limina apostoló, que es un encuentro que realizan los obispos de todo el mundo para visitar la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo y encontrarse con el Santo Padre, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia Universal. Sigan las incidencias de esta visita bajo la cobertura especial realizada por la conferencia del Episcopado Dominicano y Televida para Vida FM y todas las emisoras de UDECA. Sigan las incidencias de esta visita.